¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición informativa aquí en Canal Telesur. Como siempre es un gusto acompañarlos en este blog informativo, estar con todos ustedes y más aún llegar a la calidez de su hogar. Mi nombre es Yameli Cruz Maidana y estoy aquí acompañándolos día a día en el noticiero central, el noticiero central de Canal Telesur que lo emitimos también a través de la página de Telesur-Expresión en su Facebook. Así que a seguirnos. Vamos con el detalle de la información. El día de hoy conversamos con el representante de Angloamerican, el ingeniero Eduardo Serpa, quien ha dado a conocer también que vienen cumpliendo con los acuerdos de la mesa de diálogo. Ha dicho que aquellos que critican y no quieren creerle a la empresa sobre la cantidad de moquehuanos que trabajan en Keyabeco, tendrían un discurso político. Además, ha asegurado que la compañía cumple con los compromisos desde hace seis años. A todos los radioescuchas de Radio Expresión y a los televidentes de Telesur. Sí, efectivamente, el día lunes tuvimos una reunión del comité de monitoreo, donde nos fuimos invitados como Angloamerican a presentar el estado situacional del cumplimiento de los 26 acuerdos de la mesa de diálogo. Quiero mencionarles que fue una reunión bastante extensa, donde presentamos mucha información, mucho detalle de información, vinculado a los 26 acuerdos. Recordar un poco que el tema principal de la mesa de diálogo comenzó con el tema hídrico. Entonces, dimos información respecto al avance, por ejemplo, que ya estamos en plena construcción de la presa Vizcachas. Es una presa que va a permitir entregar agua para Moquehuanos para la ampliación de la frontera agrícola en Lomas de Hilo. Y esa presa tiene un avance ya del 30%, está en plena ejecución y se espera su conclusión en los primeros meses del próximo año y empezar ya a almacenar agua. Ese es un hito importantísimo respecto a temas de agua. Y también vinculado a temas de agua, el hecho de que nosotros hemos ya desembolsado 100 millones de soles para la ejecución del proyecto Chilota-Chincune, que ayer justamente había una visita con el Fondo de Desarrollo de Moquehuanos para ver los avances de este proyecto. Son temas importantes que nosotros hemos cumplido en temas de agua. Hemos cerrado también, como nos fue requerido, y clausurado todos los pozos que habíamos perforado con fines exploratorios de agua subterránea. Esos fueron 23 pozos que nosotros fuimos requeridos para que se clausuren completamente, para evitar esa percepción y esa preocupación de que nosotros fuéramos a usar el agua subterránea. También fueron clausurados. Entonces, lo que hicimos el día lunes es presentarles, entre otros, este tipo de cumplimientos que hemos hecho. También el tema medioambiental, que fue otro de los temas importantísimos. Hemos comentado el hecho de que se implementó el Comité Ambiental Participativo. Se han hecho la validación de la línea base ambiental, que es la fotografía de todos los temas ambientales. Entonces, suelo, agua, calidad de agua, aire, antes, esa fotografía, antes de que el proyecto se construya. Entonces, esa validación también se ejecutó, fue cumplida y también se han implementado las campañas de monitoreo ambiental participativo. O sea, no solamente la foto, sino cómo está yendo el medioambiente. Y eso es fundamental para la tranquilidad respecto a las operaciones de queda de eco. En temas medioambientales también nosotros hemos modificado ya nuestro estudio de impacto ambiental en el plan de cierre para considerar el tema de la restauración del caos de Río Sán al término de nuestras operaciones. Entonces, también fue un compromiso y también lo hemos cumplido. Pero, evidentemente, la reunión del Comité estuvo más enfocada, el interés de los miembros estuvo enfocado al tema de mano de obra, que es un tema que ha estado en boga, pero también hemos mostrado ahí los avances. Gracias al trabajo que ha tenido el Comité de Monitoreo de los últimos años, nosotros siempre hemos presentado toda la información de nuestros trabajadores para confirmar que estamos cumpliendo con la mano de obra no calificada. Nosotros nos comprometimos en un 80% como mínimo. En estos momentos estamos en un 91% de personal moquehuano de mano de obra no calificada. Y también nos comprometimos en darle la oportunidad a los moquehuanos calificados también para trabajar. Esto ha sido verificado por, primero, unos notarios que estuvieron haciendo esta verificación entre el 2012 y el 2017. Y desde el 2017 a la fecha, una empresa auditoria internacional, que es en los TANYAM. Esa auditoria ha confirmado que nosotros tenemos, pues, cumplimiento sobre la mano de obra no calificada, más del 80%, alrededor del 90%. Y en empleo local hemos logrado, a partir de esta oficina única que se estableció, con el apoyo de la Oficina Regional del Empleo, para recibir todos los currículos de los moquehuanos interesados. Esto ha permitido elevar la contratación del personal moquehuano en el proyecto. Estamos llegando ahora a cifras que hemos presentado el lunes de 4.580 moquehuanos. Los miembros del comité han dicho que se tiene que verificar de todas maneras, a pesar de que haya... Y el día de hoy se ha tomado conciencia del cuidado del medio ambiente. Y diversas instituciones educativas se dieron salta en el Parque de la Alameda. Allí, al conmemorarse el día de hoy, 5 de junio, Día del Medio Ambiente, estudiantes de distintas instituciones participaron, presentando todo lo que se podría elaborar con material reciclable, el cual muchas veces puede ayudar a ahorrar en gastos y, bueno, tenemos en casa algunas cositas que se pueden reutilizar. Los niños fueron los más entusiastas al momento de mostrar sus trabajos. Como podemos apreciar, tenemos que dar información muy importante acerca del medio ambiente. Este es el doctor Alexander Fleming, ¿no es cierto? Aquí están venidos. También vemos a los jóvenes del colegio Simón Bolívar, que también han realizado ciencias de trabajo. Contra el ponte para el permiso, revisado sus trabajos. Vemos a todas las hermosas modelitos con trajes típicos, hechos con material reciclado. Vemos con bolsa, con trajes de tela, con periódicos, con papel. Estos trajes elaborados muy bonitos. Aquí hay otro varón también. Para usar su traje típico con satillo. Con sellos muy lindos. Otra pequeña que está con su traje también de material reciclado, hecho de papel periódico. Todavía muy bonita. El niño también con su traje de caballero, hecho con material reciclado, en este caso con chacillos. Y en todos ellos están aquí con sus perfiles de ambiente, poder tener sus propios cultivos hidropónicos, en mofetas y cajitas. Y con esto ya no es necesario volver a comprar sabonitas chicas de mercado, porque se cortan las colitas y vuelve a crecer. ¿Cuánto tiempo lleva el obtener nuevamente estas cebollitas chinas? Inmediatamente que se corta, ya empieza a crecer a los minutos. Estas cebollitas de cebollas tienen tres días. Y ya están listos para hacer su traje. Bien, profesora. Muchas gracias. Ya. Entonces, el chico de niños de Elca son biodegradables y tienen un proceso. Niña, ¿cuántos años tienes? 11 años. ¿Cuál es tu nombre? Ahorro. Fernanda, ¿a qué institución educativa representas? Es un chico de salud y se puede hacer una casa. Te voy a invitar para que tú digas algunas palabras. Todos los presentes se quedan hoy. Se puede elaborar con materiales, cosas que no hay que conseguir. Y también ayuda el medio ambiente. Bien, chicas. Muchas gracias. Y entonces, son las chicas de etnios a que puedan leer, a que puedan conocer un poco más de las letras de la obesidad y todo ello. Sáquen acá su tarjeta y que ahí vayan haciendo las palabras y que vayan aprendiendo así las vocales y consonantes. Es una zona muy creativa, ¿no es cierto? Para aprender a reciclar, para que sus niños se olviden de la edad y también es el motivo de reciclar. Muy bien, muy excelente trabajo, chicos. Bueno, ese es el mensaje del Colegio Maxule. Hoy día queremos compartir el Día Mundial del Ambiente. Los invitamos a que reciclen, reutilicen para evitar la contaminación. Y sobre todo, aprender con material reciclado, para que los alumnos que te hacen recursos también puedan aprovechar este material y puedan aprender a leer de una manera muy didáctica, de una manera lúdica y se diviertan aprendiendo. Muy bien, profesor, muchas gracias. Bien, chicos, del estante de esas, evitar algunos gastos adicionales, como son alquilar trajes y todo ello. Tenemos creatividad, tenemos creatividad de ingenio, podemos agarrar los materiales reciclables y podemos hacer muchas cosas. Bien, chicos, muchas gracias. Bien, los chicos de FOMICY3, ¿no? Bien, también los chicos de FOMICY3, todas las instituciones educativas están presentes aquí en la Alameda. Ellos continúan aquí, definitivamente un buen trabajo con material. Estamos aquí para concientizar el hecho de que los alumnos puedan estudiar, pero también jugando, pero en base a material reciclable, como pueden ver. Cuéntanos un poco, entonces, ¿qué es lo que han traído el día de hoy para que los chicos puedan ver, por favor? El día de hoy hemos traído juegos educativos recreativos para los alumnos de iniciar tema y secundaria. Aquí pueden apreciar un hábito que el local está hecho de material reciclable, lo cual se puede abrir, tiene varios usos. También tienen una casa de muñecas para las niñas de hoy en día para que se puedan divertir de una forma divertida, pero aprendiendo el inglés. También tenemos el twister matemático, que es una forma en la que puede aprender matemática hasta dos, tres personas. Y el yenga, el yenga educativo, donde puedes aprender matemática, historia cultural y más. Ustedes el día de hoy saben que se está celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. En su colegio, ¿qué es lo que hacen por todo esto, por conservar el medio ambiente? Empezamos a reciclar, a elaborar carteles en base de material reciclable, concientizamos el ahorro de tope y tenemos un día específico donde utilizamos las botellas y hablamos sobre el tema. ¿En su casa ustedes hacen lo mismo o solamente en el colegio nada más? Lo practicamos en todos los lugares, no solo... ¿No? ¿Por qué o haces por acá? No, no se refiere con las chicas por acá. ¿Eso lo hacen en el colegio nada más o también en su casa? No, en todos sitios, ¿no? En base a la ecoficiencia nosotros debemos tratar de dar a conocer a distintas personas para que reciben los papeles, como los cuadernos que algunos lo botan o las fotocopias que simplemente los profesores mismos nos dan. Ya bueno, eso sería en conclusión para probar a practicar toda la ecoficiencia. ¿Qué chicas, de repente algún mensaje final para todos, para este día tan importante cuando es el Día Mundial del Medio Ambiente? Para que los estudiantes, mientras reciclen, puedan aprender mucho más, como las áreas de... En la casa de muñecas sería el curso de inglés, acá sería el área de historia, acá sería el área de matemáticas y el twister también sería el área de matemáticas, para que puedan aprender más y reciclar. ¿Ustedes salen con la sesión, por favor? ¡Un bolívar! ¿Qué grado? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Sí! 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 ¿Qué es lo que ustedes han traído el día de hoy? Estoy viendo ahí el SMP. ¿Cuántos son? Bueno, acá tenemos la regla del serrucho o la... O si no, la regla del sarrus. En sí, tenemos la parte de acá son los orbitales, acá se arma la configuración electrónica y los subniveles de energía. Ya lo conocemos. En realidad, ¿por qué ustedes han traído este tipo de material acá para poder, bueno, exponerlo? Bueno, lo hemos traído acá para poder mostrarle a la población moquehuana sobre que sí se puede reutilizar y otra vez poner en uso lo que capaz no necesitamos o capaz ya lo que botamos. Por ejemplo, tenemos los sedes de que capaz cuando ya está rayado lo botamos nomás y acá le damos un segundo uso, por ejemplo, el de poner los niveles de energía. Correcto, vamos a seguir conversando con los demás chicos y chicas acá. Señorita, ¿cómo está usted? ¿Cuánto? No sé, poco. Estoy viendo acá cajitas de fósforo nuevas. Ajá. ¿Son nuevas? Nuevas. Lo que puedo aconsejar es que son viejas. ¿Se han utilizado? ¿Uno, si viejas o usadas? Son usadas. ¿Ustedes las están reutilizando? Las estamos reutilizando y renovando. Cuéntanos un poco, ¿por qué renovar y por qué reutilizar cosas que no sirven? ¿Por qué? A ver, yo les puedo decir una cosa, porque así nos ayuda a contribuir y al reciclaje de nuestro medio ambiente, a proteger nuestro ambiente, y así como peruanos, sacar cara por Perú, renovarlo, mejorar. El entusiasmo de estas chicas me encanta, ¿no? A ellas dan el mensaje y por supuesto imaginamos también son parte del cuidado del medio ambiente. Nos vamos a una pausa, volvemos. El entusiasmo de estas chicas. 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 Torata, un impostergable destino turístico en el país. Celebremos juntos este nuevo aniversario y redoblemos esfuerzos para hacer de este maravilloso distrito un motor del desarrollo del sur. Feliz aniversario Torata. Saúder Perú, impulsando el desarrollo del sur. Conoce nuestra ciudad de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. ¡Muyendo te espera todo el año! ¡Muyendo te espera todo el año! Comercial de Moquegua, con mayor comodidad, tecnología y la calidez de siempre para nuestros socios. Porque siempre te damos más. Cooperativa de ahorro y crédito Santa Catalina. Sigamos creciendo juntos. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe Y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. ¿Te gustan a ver? Got en internet, pero de... Testas que pase esto. Renuévate y vuela con el internet de alta velocidad que te trae Cable Club. Contrata tu paquete dúo de 4, 6, 8 o 12 megas de velocidad. Llámanos ahora al 49-1964, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y los sábados, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También visita nuestra página web, cableclub.com.p Y nuestras redes sociales, las 24 horas del día. Olvídate de descargas lentas y vuela con nuestro internet de alta velocidad. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión. Comunicando la verdad. Radio Expresión. Comunicando la verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si la norma está dada, en esa misma norma que se ha cambiado, también estipula igual, porque tiene sensación a los dueños. Por eso se le dice, se le ha sensibilidad. Se ha hecho ese proceso de sensibilización. Este periodo se ha trabajado con las campañas también de esterilización. Y este año también, igualito, están trabajando. Ya se ha empezado con las clínicas que se ha hecho más o menos. Ahora, no solamente convocar quizás a las clínicas, sino también a los grupos animalistas, porque hay bastantes grupos animalistas en nuestra ciudad. Gracias. Terrible situación. Nos vamos con más información. La Jereza y Salud han firmado un importante convenio interinstitucional. Sabemos todos que estamos en este mes de la vacunación. Se están doblegando esfuerzos. Usted, como padre de familia, tiene que ser parte. Dar también la autorización correspondiente para la vacunación de su menor hijo en la institución educativa o llevarlo a la posta más cercana. De coronel Camilo Chipana Cutipa, director de salud del ejército, en representación del general de brigada, Marco Antonio Campos Jerónimo, comandante general de la tercera brigada habilitada. Compañeros de trabajo, señores de salud, señores periodistas, amigos todos. El día de hoy, la Gerencia Regional de Salud Moquegua y E-Salud Moquegua consolidan la firma del Acta de Acuerdos de Cooperación Interinstitucional con la finalidad de fortalecer el trabajo articulado para la lucha frontal contra la anemia en la región Moquegua, desarrollando acciones conjuntas de prevención y promoción de la salud para alcanzar la reducción de la anemia en cinco puntos porcentuales a nivel regional en relación al año anterior. Vamos a invitar a la doctora Flor de María Curitito, directora ejecutiva de la subgerencia de intervenciones estratégicas. De 1.700 millones de habitantes en el mundo padecen de anemia y de ellos el 50% aproximadamente son por deficiencia de hierro. Eso no está lejano a la realidad del Perú, puesto que nuestra incidencia de anemia en niños menores de 36 meses está volviando el 43%. Casi de 10 niños, 4 en el Perú tienen anemia. En Moquegua, la situación es diferente en cuanto a niños menores de 3 años, dado que de 10 niños, 3 tienen anemia menores de 3 años. Pero cambia el panorama cuando nos referimos a los niños menores de un año. De cada 10 niños menores de 1 año, en Moquegua, 4 tienen anemia. Por lo tanto, eso ha sido la causal porque nos hemos sentado en una mesa de trabajo ya en el mes de abril con E-Salud, con una participación bastante activa de los dos equipos de trabajo y se ha coincidido en asumir acciones dirigidas. Son de niños de 4 o 5 meses, sesiones demostrativas, inclusive visitas domiciliarias. No solamente al gobierno regional, a los niños asegurados al CIS, sino también a E-Salud, a los niños asegurados a E-Salud. Esto para nosotros marca un hito en la historia de la salud pública en la región Moquegua, porque los dos prestadores más grandes que tiene esta región se están uniendo para realizar las mismas actividades preventivas, promocionales y de recuperación en relación al problema de la anemia. Eso para nosotros es un logro mutuo y lo único que me queda es agradecer el compromiso de ambos equipos de trabajo y vamos a irnos evaluando los dos grandes prestadores en cuanto a las acciones, vamos a ir evaluándonos en cuanto a los resultados y esperemos que Moquegua con esto avance mucho más de lo que ha avanzado hasta ahora. Entonces quiero, ese es el informe general que hacemos de cómo es que nace este trabajo y cómo es que las voluntades de los dos grandes prestadores han podido hacer de que de pronto E-Salud, que tiene una política de trabajo distinta, haya tenido la iniciativa y el interés de comprometerse a unir los esfuerzos y a complementar los esfuerzos para su población por el bien de todo el desarrollo de nuestra región. Entonces, muchísimas gracias por esa voluntad de ambos equipos y seguiremos aprendiendo y reaprendiendo en este camino que es nuevo, porque las actividades de proyección, de visitas, de sesiones son nuevas para... El compromiso de hacer el tratamiento correspondiente, la detección correspondiente y los seguimientos correspondientes de acuerdo a nuestras competencias y trabajar con información mancomunal y coordinada con el Ministerio de Salud para que entre ambos podamos llegar a los objetivos planteados. Desde ya el compromiso de trabajo de todo el equipo de gestión de la red de asistencia en Moquegua y del Seguro y más allá de la gran amistad que nos une con el doctor Oscar Galdos, el compromiso de Moqueuanos, el compromiso de personas que queremos que el futuro de esta tierra sea promisorio y sea grande. Trabajaremos hombro a hombro, mano a mano, tratamiento con tratamiento, peleando por cada niño para que cada niño de esta tierra salga de la anemia y pueda tener un mejor porvenir. Firmaremos los acuerdos no solamente para que estén plasmados en un papel, firmaremos los acuerdos como compromisos de personas de bien y como compromisos de personas ligadas a la salud y que tenemos el servicio en nuestra sangre para que con nuestros colegas y con todo el personal de la Jerez a Moquegua y de la red asistencial podamos tener niños libres de anemia y que este fragelo sea desterrado de esta región. Muchísimas gracias, muchísimas gracias doctor Oscar Galdos. Bien, vamos con más información. El comité de monitoreo debe de ser transparente. El prefecto regional Mariano Velázquez Condori habría señalado ello tras la firma de convenio realizado el día de hoy entre el MinSA y el Salud. Hoy conversamos. Bien Mariano, esta firma de convenio es muy importante para la región Moquegua. De tal modo, ¿cuál es su opinión al respecto a esta importante firma? Porque se va a luchar contra una enfermedad que es tan fuerte como la anemia. Lo que sí hay que felicitar tanto a E-Salud como a Teresa quienes han tenido esta iniciativa de tomar por primera vez se ve que firman estas dos instituciones con la finalidad de hacer la lucha frontal contra la anemia. Es una política de estado en el cual, como todos sabemos que el presidente de la República Martín Vizcarra Cornejo está muy preocupado y como tanto el doctor Sánchez como el doctor Galdos han sido claros, en el cual nosotros tenemos que llegar y ya tienen las metas trazadas en el cual al 2021, al Bicentenario Nacional, tenemos que reducir en 20 puntos la anemia en los niños del Perú. Ahora, ¿se sabe también que hay una cifra relativamente elevada en la región Moquegua en lo que respecta a esta enfermedad que es la anemia? Sí, estadísticamente ya lo han dicho y esta firma de este convenio es muy importante porque ahora sí se va a luchar de manera integrada con los equipos, los especialistas y los técnicos que tienen las dos instituciones encargadas de controlar, de prevenir y de curar la salud de todos los niños y de los ciudadanos. Ahora, don Mariano, cambiando de tema se han presentado últimos acontecimientos en nuestra ciudad como por ejemplo, se está viendo el tema de lo de la mesa del Comité de Monitoreo, don Mariano usted como autoridad representante del gobierno del interior ¿cuál es la opinión ameritante a este nuevo comité que se ha instalado, en el cual está habiendo participación por parte de la sociedad civil, entre otros personajes? Mire, todas las organizaciones o los comités que se constituyen, se conforman, son muy importantes son espacios en donde las partes dialogan, se ponen de acuerdo y discuten y al final se llega a un buen entendimiento con la finalidad de poder solucionar los problemas que existen en este caso, sabemos que en la América supuestamente por algunos sectores lo acusan a la América que no cumple el compromiso de la mesa de diálogo, que son 26 puntos pero sin embargo en otros sectores sí vemos entonces ese problema, a raíz de ese problema es que tantos del gobierno regional como la municipalidad americana es que han solicitado al presidente de la República para Pausa comercial, retornamos La unión a la única, la única, la única, la única, la única, la única que nos va a comer a la única, la única, la única, la única es de la vida… No quedo de mis ensueños, dulce belleza escondida De legal, de regreos y de reposo, sosiego Terruño de mis ancestros, de alma, vida y tradición 191 años de gloriosa historia, tradición y costumbres Razones suficientes para sentirnos orgullosos de nuestra hermosa villa heroica Su palta, su aromático damasco, su exquisita gastronomía y un sinfín de bondades Que hacen de ti, Torata, un impostergable destino turístico en el país Celebremos juntos este nuevo aniversario Y redoblemos esfuerzos para hacer de este maravilloso distrito Un motor del desarrollo del sur ¡Feliz aniversario, Torata! Sauder Perú, impulsando el desarrollo del sur Cuando un sueño se hace realidad Reflejamos el esfuerzo de quienes lo han hecho posible Abrimos el camino para emprender nuevos desafíos Hoy, gracias a tu confianza y respaldo Hemos vuelto a crecer y te presentamos con alegría Nuestra agencia La Paz Ubicado en el Ovalo Balta En pleno centro comercial de Moquegua Con mayor comodidad, tecnología y la calidez de siempre Para nuestros socios Porque siempre te damos más Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina Sigamos creciendo juntos Ahora con Tele Sur Estarás totalmente conectado A través de nuestro portal web Ingresa a www.telesur.com.pe Y con solo un clic Accede a la mejor información que tenemos para ti Además, disfruta de la programación en vivo y en directo Visita nuestro fanpage Tele Sur Expresión Con noticias y transmisión en vivo A nivel regional Tele Sur Te gustan a de Got en internet Pero de Testas que pase esto Renuévate Y vuela con el internet de alta velocidad Que te trae Cable Club Contrata tu paquete dúo De 4, 6, 8 o 12 megas de velocidad Llámanos ahora Al 49-1964 De lunes a viernes De 8 de la mañana A 7 de la noche Y los sábados De 9 de la mañana A 5 de la tarde También visita nuestra página web Cableclub.com.pe Y nuestras redes sociales Las 24 horas del día Olvídate de descargas lentas Y vuela con nuestro internet de alta velocidad Siempre te damos los mejores beneficios Porque en Cable Club Somos como tú En cada ciudad De todo el país Existe una emisora local Por eso Si eres de aquí Escucha Radio de Aquí Vivimos Hablamos y pensamos como tú Las radios locales del Perú Son más Todos somos más Conéctate con tu radio local favorita Y disfruta de su programación Recuerda Escucha Radio de Aquí Radio Expresión Comunicando la verdad ¡Gracias! 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 Vamos amigos con más información El doctor Oscar Galdós Rodríguez Gerente Regional de Salud Se mostró satisfecho Frente a la firma de convenio Que habrían establecido el día de hoy Entre la Jereza Y también Es Salud Moquegua Está de acuerdos Con la segunda prestadora Más grande de salud Que es el seguro social Es Salud Y a nivel regional Como le dije Es Salud tiene Una población bastante grande Así nada Casi un 50% Los otros 50% Lo manejamos nosotros Por tal motivo Cada vez Ellos teníamos una política de trabajo Nosotros otra política Estamos consensuando La forma de trabajar En forma conjunta Para la lucha contra la anemia Y ese es un punto Que ha habido muy buena disposición Por parte del doctor Daniel Sánchez Y la dirección de salud Moquegua Ahora doctor También ella Se ha tenido un primer informe Por parte de la doctora Flor María Curitito Que es directora De estrategias de salud Donde se señala Que el día de hoy Se estaría tomando las muestras A niños En el sector de Pachas Con un personal Avanzada Por parte de Censopas Y de la misma gerencia Si, dentro del plan de trabajo Que tenemos para todo el año Como ustedes bien lo saben Este ya se intervino Yacango Hemos intervenido Carumas Esta tercera intervención Es Pachas El equipo salió hoy día Muy temprano Para hacer la intervención En Pachas De igual manera Como se ha hecho Con la misma garantía Y la calidad Del trabajo Que se ha realizado En Yacango Y en Carumas Bueno doctor ¿Cómo van a ser ya Los resultados Por parte de Vigeza En las evaluaciones Ambientales Tanto de aire Suelo Como de agua Ya sea En Yacango Y en Carumas Si, ese es un tema Que justo Lima Refiere Que ellos Al margen De sus laboratorios Propios Ellos lo hacen Contrastar O lo testean Con un laboratorio Secundario Entonces por eso Es que ellos Están demorando En no entregarnos Según la referencia Nos dicen Esta quincena Deben estar enviando Los resultados Bueno doctor ¿Cómo van las campañas? Se sabe que ya Se ha lanzado también La campaña De Sarampión Hemos visto que Hay personal De las distintas postas Que están acercándose A las instituciones Educativas Si, acá yo Por favor solicito El apoyo De toda la población En especial A los padres Familia Para dar los consentimientos Informados Porque estamos trabajando Con este barrido Que es un barrido De vacunación Contra Sarampión Rubiola Y poliomelitis Este barrido Que es a nivel nacional Es una política Y un esfuerzo Que hace el estado De un gasto De más de 32 millones En vacunas Con el fin siguiente Nosotros ya habíamos Eliminado Casi el Sarampión De nuestra población Pero lamentablemente Por un tema migratorio A nivel mundial Hay brotes Y se han presentado Nuevamente brotes Y muy cercanos El caso de Colombia Venezuela Bolivia Entonces están propensos A que nosotros Pausa, ¿no? Ah, muy bien Bien, vamos a ir Con más información Y también Docente De cesantes Exigen pago De deuda social Tenemos la nota Al final Nosotros los cesantes Y juzgados Que estamos Entre el régimen La verdad Desde el pleno Administrativo 2530 La ley Constitucional 24-0-29 Tenemos derechos Y denunciadas En cuanto Se refiere A las pensiones Si bien Es cierto Que desde el Fútbol 2012 La ley De reforma Magisterial Ha desactivado La anterior La ley De procesado También nosotros Hemos cesado La ley La ley De reforma 24-0-29 Por tanto Tenemos todos Derechos Hasta el momento Me voy a reunir A la primera Punta Pero antes Voy a participar En tres temas Precisos Durante La participación En primer lugar La petición Que estamos Haciendo Con el Concepto Regional Para que nos Apoie Nos ayude Para la Consecución De un presupuesto Específico Que debe ser Ya Comprometido Por el Gobierno Regional Segundo Tiene La ley De la Social Que es Conocimiento De todos Y en tercer lugar La situación Socioeconómica Porque parecemos Hasta este momento Los exámenes Segurados Del sector Educación Específicamente Los profesores Sobre El primer Grupo De la Continua Mensual La Continua Mensual Como bien Precisa En el Oficio Es parte De la Gran De la Social Que Debió Parárselos El Estado Desde Mayo De 1990 Transcurrido Todo este año Esta Continua Mención Se ha Cumulado Lo que Ahora Se llama Deuda Social Por Concepto De la Reunificación Especial Con Transificación Y De la Reunición De la Reunición Cataluña Por Tanto Nosotros Hemos Dicelado Tema Social Tema De la Continua Mención Y El Tema De la Social Estamos En Espera Constante De todos Los Años Para Que El Gobierno Asigne Un presupuesto El año 2018 El Gobierno Ha Asignado 200 Millones Para Parar Parar De la Deuda Social Pero A más De 350 Mil Rosentes A Número Nacional A Mocero Corresponde La Cantidad De No Pasamos De 1.301 Corresores De Los Cesantes Hay Los 700 Pero También El Decreto Supremo 013 Y El Decreto Supremo 02 El Minero Establece De Que Este año Los Han circulados Mayor de 65 Anos Tenemos La Suerte De Que Nos Considere El Mayor Porcentaje Para El Pago Social Ha Asignado Por decir Que Este 002 Terminero De Que Tenga Presente Para Los 65 Anos Que Corresponde A Un Pago Los Que Tienen Enfermedad Terminal Hasta 30.000 Soles Los Que Tienen Enfermedad Avanzada Hasta 15.000 Soles Los Que Tienen Enfermedad Conforada 10.000 Soles Y A Menor De 65 Anos 5.000 Soles El Rúntimo 29 De Junio Perdón Mayor Ha Publicado El De Que 167 De Nuestra Se Distribuye Los Montos Precios En Dos Regiones A La Región Que Corresponde A La Cantidad De 9.324 De Soles De Que Se De Distribuir A Todas Unidades Ejecutoras Es Decía A Los Jueves Previa Publicación De Una Resolución Ejecutiva Regional Desagregando A Todas Unidades Ejecutoras Yo tengo aquí Los datos Precisos Sobre Lo Que Corresponde Por Decir A Todos Bien Amigos Vamos A Continuar Con Más Información Y También Para Dar A Conocer Que El Alcalde De Zamegua Fue Consultado Por Nuestro Equipo De Prensa Quien También Nos Dio Mayores Alcances Del Trabajo Que Vienen Realizando En Su Sector Tenemos La Nota Para Compartir Con Usted El Día De Hoy Se Ha Hecho Entrega Llamémosles Simbólica De Lo Que Es El Acuerdo De Consejo Adoptado Por La Municipalidad Provincial A Fin De Poder Cofinanciar Esta Ficha De Mantenimiento La Cual Nos Va A Permitir Mejorar Todo Lo Que Es Nuestras Areas Verdes Como También El Ornato De Nuestro Distrito Tan Venido A Menos Producto Lógicamente De Los Escasos Recursos Económicos Que Se Tienen Es Importante Destacar De Que Esta Ficha Nace De Un Compromiso Que Se Tuvo Con La Provincial Y Ustedes También Van a Ser Testigos De Trabajos Que Vamos A Hacer A Nivel De Obras Públicas Para Mejorar De Alguna Otra Manera El Ornato De La Ciudad Que Nos Va A Permitir Darle Una Nueva Imagen A Nuestro Distrito Tratamos Día A Día De Mejorar Del Mejoramiento De Estas Areas Verdes Pero También El Tema De Recojo De Los Sólidos Es Importante Y Aprovechar Su Medio De Hacer Un Llamado A Los Vecinos Amigos De Que Nosotros Hace Poco Por Ejemplo Hemos Podido Adquirir Un Vehículo Compactador El Cual Si bien Es Cierto Ha Mejorado En Parte Lo Que Es El Recojo De Sólidos Pero También Es Cierto De Que No Solamente Es El Camión Recolector Sino También Es Parte De La Educación Que Tenemos Nosotros Como Vecinos Nosotros Este Vehículo Ya Tiene Un Cronograma Digamos Dado De Recorridos Los Cuales Los Viene Cumpliendo Pero Sin Embargo Existen Vecinos De Que Aparentemente No Se Si No Conocen El Cronograma O Simplemente Tienen Simplemente La Mala Educación Dejando Residuos Sólidos Todos Los Días Y En La Vía Pública Lo Cual Hace Que A veces Los Perritos Por Ejemplo Rompan Algunas Bolsas Y Causen Lógicamente Una Mal Imagen De Nuestro Distrito Nosotros Sabemos Por Ejemplo Que Los Días Domingos No Hay Recolección De Residuos Sólidos En El Distrito Pero Sin Embargo Los Días Domingos A Partir De Las Ocho De La Mañana Diferentes Vecinos Vienen Dejando Estos Residuos En Diferentes Puntos De La Ciudad Y Lógicamente Causando El Malestar A Sus Propios Vecinos Y Por Ente También A Toda La Imagen Del Distrito Porque Los Días O Fines De Semana Tenemos Visitantes Que Se Llevan Una Imagen Lógicamente Negativa Hacemos Un Llamado A Estos Y Que Lógicamente Contribuyan De Alguna Otra Manera A La Meta Que Nos Hemos Trazado De Mejorar El Ornato De Nuestro Distrito De Samegua Y Que Con Solamente El Tema Del Cambio Recorrecto Sino También El Barrido Que Ojo Es Un Tema Que Nosotros No Cobramos Nosotros En Nuestros Arbitros Municipales Solamente Se Hace El Cobro Por El Recojo Residios Sólidos Más No Se Hace Ningún Pago Adicional Referente A Lo Ir Con Más Información Bien Imágenes De La Marcha De Alumnos De Los Instituciones Educativas Por La Plaza De Armas De Moquegua Se Ha Conmemorado El Día Del Medio Ambiente Loc Pag ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha hecho coordinaciones para poder un poco sensibilizar a las personas y resaltar este rol tan importante que nosotros debemos de ser parte de nosotros, ya que este es nuestro único hogar que tenemos. ¿No solamente debería ser este día, sino de repente trabajar con proyectos en los demás días del año en el nivel escolar? Definitivamente, no todos los días. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que el cuidado del medio ambiente no solo es el 5 de junio, sino los 365 días del año, ya que estamos viviendo actualmente los estragos de la contaminación. Nuestro planeta está sufriendo, nuestro planeta está enfermo. ¿Quiénes somos los que causan esta enfermedad? Nosotros, los seres humanos. El día que nosotros cambiemos de mentalidad para poder cuidar nuestro planeta, vamos a tener un planeta sano, saludable y quizás no nos golpee tanto. ¿Solamente la campaña es por hoy día? ¿Es este paseo de Banner? En este programa sí, solamente es hoy día, pero en la institución educativa estamos trabajando permanentemente en lo que es el cuidado del medio ambiente. ¿Qué otros proyectos ustedes están trabajando en su colegio? Por ejemplo, tenemos proyectos relacionados al cuidado del agua. Justamente acá tenemos al alcalde de la institución educativa, a ver, Piero, él es uno de los encargados de este proyecto que ya ha dado casi dos años, ¿no? Que se está implementando para poder reutilizar el agua en la institución educativa. Bueno, nos reunimos en esta fecha para más o menos concientizar a las personas sobre el cuidado del medio ambiente, como muy bien dijo el profesor Percy. Cuéntanos un poco de eso, ¿cuáles son los trabajos, cuáles son los proyectos que tú estás propiciando en la institución educativa? Entre muchos de nuestros proyectos es reciclar más que todo, reciclar las cosas que a veces nosotros consideramos basura. Ver la forma de poder sacarle provecho, no importa económicamente, ya siendo la botella la reciclemos, los papeles. Entre otros proyectos que tenemos es poner en el frontón de nuestro colegio un río tecnificado, de forma que aprovechemos el agua que a veces se usa en los caños, en los lavaderos. Sabemos que tu colegio es un lugar donde no tiene muchas áreas verdes. ¿Cómo es que ustedes están viendo ese rango? Bueno, profesores como el profesor Percy y otros muchos profesores dan iniciativas. Nosotros como alumnos necesitamos apoyar con lo que podamos. Hay medidas que hemos optado como maceteros para implementar diferentes áreas verdes. Pero como usted mismo dijo, nuestro colegio es un pequeño y a veces las personas, por decirlo, no saben valorarlo. Estamos como esta marcha intentando rescatar ese valor. Entonces, ustedes van a continuar el día de hoy y todos los días, creo, ¿no? Sí, correcto. Bien, hemos llegado a la parte final de Noticiero Central. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por su amable sintonía. Muchas gracias. Permiso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.